¡Suscríbete al canal! Con las reformas económicas durante la década de los 90, Shanghai experimentó un espectacular crecimiento financiero y turístico, siéndose de numerosas empresas multinacionales y actualmente es el mayor puerto del mundo por volumen de mercancías. En esta ciudad culminó la gira por Asia del presidente Juan Manuel Santos, durante la cumbre de negocios China-Colombia, con la presencia de más de 300 empresarios a quienes se les presentó las reglas de juego para la inversión y los negocios en el país, una nación que por tradición cumple sus compromisos y tiene todos los elementos para la inversión extranjera. Y vine a la China hace 20 años encabezando una delegación de empresarios, porque tenía un sueño, tenía el sueño de abrir la economía y poder tener un comercio fluido y una relación económica estable y duradera con los dos países que para nosotros representaban los mercados más importantes hacia el futuro, Estados Unidos y China. 20 años más tarde, ese sueño se está convirtiendo en realidad. Una gira que dejó una donación que hizo la China para manejar la energía solar en cerca de 3.000 colegios en Colombia. Y esto lo que tenemos que hacer es darle continuidad, darle continuidad a los puntos concretos que se mencionaron y estamos ya posicionados, Colombia está hoy en día ya posicionada en el Asia Pacífico. Ese es un punto muy importante. Gracias. Gracias.